Se han sumado a diversas iniciativas que fortalecen la labor comunitaria en el Consejo Popular Pepito Teide Cienfuegos. Las mujeres aquí son mayoría en cuanto al impulso de acciones que favorezcan el desarrollo de la demarcación. Mirta, por ejemplo, logra rehabilitar un área de tránsito antes interrumpida por la acumulación de desechos sólidos en esta zona. En tanto, la creación de movimientos sanitarios como el Deportu Salud Estoy Aquí, son vitales en cuanto a la disponibilidad de los medicamentos que necesitan los casi 4.000 pobladores que demandan este servicio. Ayer fui de medicamentos y tratamos por mí, el segundo caso de San Antonio, ahora mismo, la compró ayer y se volvió su medicamento, tiene nombre y apellido casi prácticamente dirigido, para que todo el mundo coja su medicamento, ¿no? Nos conocemos a la población. Y es que la integración de todos para mejorar la calidad de vida en quienes están distantes de la cabecera municipal ha sido uno de los propósitos que distingue el quehacer de la Federación de Mujeres en este asentamiento. En coordinación con la casa de orientación que tenemos aquí propia de nuestra comunidad, de nuestro consejo, con las especialistas, hemos impartido temas de embarazo para prevenir, este lamentable, para decirle de alguna manera, temas en nuestras adolescentes. Porque afortunadamente en estos momentos nosotros no tenemos adolescentes embarazadas en el centro. Y bueno, la especialista ha intervenido con los temas a los estudiantes, a los profesores, y también muy fundamental que este tema se hace extensivo a la familia. Creo que las mujeres, nuestras amas de casa, en el Consejo Popular, han contribuido mucho al trabajo comunitario en la comunidad, en el rescate de jardines, de áreas verdes y lugares que verdaderamente estaban en malas condiciones, con enyervamientos, con residuales. Y creo que las mujeres en nuestro Consejo Popular es un potencial, incluyendo las delegadas que son mujeres. Tenemos en nuestro Consejo Popular, somos seis delegados, tres de ellas son mujeres. Y bueno, todas nos integramos, igual que un hombre o más, vaya, no vamos a discriminarlo, pero sí los apoyamos en todas las actividades. Y a tanta entrega en aras del bienestar colectivo, les acompaña la organización femenina a la que se integran. Se trata de juntar experiencias y esfuerzos cuando convoca el espíritu de la transformación en comunidades tan apartadas de la cabecera citadina. Desde Cienfuegos en 26, Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.